Y la verdad que pocas veces he estado tan convencida del poder de una idea como la que envuelve un momento de tornura de piedad. Es algo a la vez súper distinto, súper único, pero que habla de una herida universal que conocemos todos, que tampoco voy a desvelar. Entonces, sin hacer spoiler, bueno, es bestial, básicamente bestial. Es el acento más catalán que nunca. Y Irene ha creado un género que es un thriller emocional que debe del humor negro, de intriga, de despedidas, de duelos anticipados, de pequeños momentos de ternura y de párrafos que te rompen en dos. Y ha creado un paisaje bellísimo que habla de ese terreno complejo que son las relaciones entre mujeres. Y luego ahí ha plantado unas... Es que esto me ha quedado muy bien, tenía que ver. Unas plantas carnívoras. Y ha creado un mundo, ha creado un planeta, o miles. Es algo increíble. Desde Reservo ahora estamos felices, estamos electrocutados de entusiasmo, con la boca llena de migas de galletas. Irene es que, además, es celíaca. Entonces, es curioso que haya salido esta cubierta finalmente. Así que nada, gracias a todas por querer compartir este momento de ternura y de piedad esta tarde. Os dejo con las protagonistas. Gracias. Nada, unas gracias rápidas a la central, que se me ha ido el chico. ¡Ah, que estás aquí! Muchísimas gracias por invitarme para presentar el libro. A Berta por ser la mejor editora del mundo. Luego haré un agradecimiento final. Aparte de ser celíaca, soy, además, intolerante a la lactosa. Así que esta portada me mata mucho. Y muchísimas gracias a Luna por decir que estoy a esta presentación, que me hace muchísima, muchísima ilusión. Yo a Luna la he conocido hace diez minutitos. Estábamos, bueno, hace media hora, ¿no? Estábamos conociéndonos en un bar, nos hemos liado y de repente, pues eso, nos ha hecho un poco tarde. Hemos venido corriendo. Liado de hablar. Sí, sí, liado de hablar. Claro, claro. Estábamos ahí y de repente estábamos haciendo la presentación ahí. Decimos que si no hay nadie, ¿dónde está la gente? Y ya hemos venido a por vosotros. Así que nada, encantada, Luna. Bueno, el placer es mío. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, se me acaba de romper el bolígrafo y la tinta y ahora tengo toda la mano azul. Algo querrá decir esto. Estoy muy contenta de estar aquí para poder conversar contigo. No sabía que eras celíaca, yo soy intolerante al gluten, así que... Y diabética también. Y diabética, así que lo tenemos todo. Sí. No nos llevéis a cenar. Hay muchas formas de matarnos en el libro. Exacto, sí, sí. De hecho, tenía apuntado aquí que no sé si este libro es sobre morir o sobre matar. Tal vez sea algo intermedio, matarse a una misma. Tampoco sé si es un libro sobre ser madre o sobre ser hija. Y quizá sea todas las cosas a la vez o algo intermedio también. Entre ser madre y ser hija se me ocurre ser escritora. Porque una es hija de las escritoras a las que lee, pero también es madre de los personajes a los que crea. Y creo que un momento de ternura y de piedad tiene muchísimo de todo eso. De toda esa mezcla y como veremos a lo largo de la conversación, de esa cosa transgénero que creo que atraviesa toda tu escritura. Lo estábamos comentando antes en esa presentación paralela. En la presentación paralela en la que nos liamos, estábamos comentando cómo la escritura de este libro, o al menos es lo que he visto yo como lectora, tiene un poco de teatro por esos diálogos tan chulos, tan bien elaborados, tan dinámicos, en los que prácticamente ves ante ti a los personajes a hablar en un escenario. Tiene un poco de cuentos, la autora, si la conocíamos también, era como cuentista. Y eso se puede ver en la alternancia, yo creo, de los capítulos a veces muy breves, a veces más extensos. Capítulos que podían ser también micro cuentos, algunos de ellos, y funcionar independientemente de la novela que se está desarrollando. Hay novela, por supuesto, es una novela, hay una trama y hay una progresión y hay unos personajes que evolucionan o desevolucionan, según también como lo veamos. Y hay poesía, y esto es algo con lo que como poeta me gustaría también empezar. Hay mucha poesía, no porque la autora sea poeta, o quizás sí, no lo sabemos. Quizás entre la celiaquía y la intolerancia a la lactosa también haya poesía, una poesía poética que está por salir. Pero la poesía que está aquí presente tiene que ver con los personajes, ¿no? Los nombres de la mayoría de los personajes, detrás de ellos, aunque estén españolizados, detrás de ellos hay grandes poetas de la historia de la literatura que hacen que este libro sea un gran homenaje a grandes poetas de nuestra genealogía. Entonces sí, es un libro trans porque están todas esas cosas y es un libro además que creo que, y esto ya es una opinión personal, quizás un poco, quizás estoy grabando, quizás lo corto porque cuando lo publique YouTube, porque no quiero tampoco ganarme muchas enemistades, pero me pregunto qué cojones están haciendo los periodistas culturales de este país que no ven o que no intuyen toda esta ola de escrituras transgénero a la que nos estamos, no sé si enfrentando, pero sí de la que estamos gozando las lectoras. No es casual tampoco que tu libro esté en un catálogo como el de Reservoir, ¿no? En el que hay otras escrituras transgénero mezcladas, muy bien mezcladas, muy bien cocteleadas, como la de Sara Torres, como la de Carla Niemann, como la de la propia Julia Perón, ¿no? Y no solo el catálogo de Reservoir, ¿no? Es algo que está pasando con autoras de distintos catálogos, y digo autoras porque predomina la A, pero también la O está ahí, ¿no? Y no sé qué pasa, ¿no? Que se habla de nuevas autoras, se habla de en qué año nacieron esas autoras, se habla de que unas hablan de perros, otras hablan de gatos, otras hablan de feminismo, tal. Se habla de los temas, pero no se habla de los estilos, y no se habla del riesgo, y no se habla del momento fascinante que estamos viviendo, experimental, que estamos viviendo desde... y que cuando nos asomamos a las mesas de novedades es tan, tan, tan evidente y tan chulo, ¿no? Lo dijo Elizabeth Duval hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ella publicó su primera obra, la literatura del futuro será transgénero, yo creo que no del futuro, del presente, y ojalá tu novela también sirva para que alguien se anime a hablar de esta mezcla de códigos, mezcla de referentes, mezcla de géneros dentro de las obras del presente, ¿no? ¿Y a qué responde todo esto? Pues responder a... habrá quien lo reduzca a la precariedad o al tal, pero yo creo que también responde a un hartazgo, ¿no? El encasillamiento, y de hecho, creo que este momento de ternura y de piedad es... es algo que huye de todos los posibles encasillamientos, ¿no? Y eso es algo celebrable. Habrá quizá algún crítico macho con muchas canas que diga que esos son errores, pero a mí me parece que cuanta más mezcla, mejor salen las cosas, ¿no? Y hablando de mezclas, yo he traído un fragmento de un libro que releí este verano, que es El mal de Montano, de Enrique Vilamatas, que tiene un momento que me ha recordado mucho a tu escritura y que lo voy a leer. En El mal de Montano hay un personaje que dice que huye porque está enfermo de literatura, y entonces hay un momento, no sabemos si lo que estamos leyendo es una conferencia, un diario, vete tú a saber qué es, ¿no? Y hay un momento en el que habla de su madre, el escritor, el autor, el narrador, habla de su madre, y voy a ir saltándolo porque es mucho texto, pero él de repente habla de los poemas que escribía su madre, es decir, tiene una madre poeta, ¿no? Una madre divina, en cierto sentido. Y suicida también. Vamos a leerlo. Dice, algunos de sus poemas de los años 70 recuerdan, por coincidencia creo, a los de Alejandra Pizarni, con la que se llevaba 14 años y a la que una tarde vio de lejos en el bar Taita de Barcelona. Bueno, sigue más adelante. Pone un poema de su madre y dice, Vivir libre en las lámparas de la noche, en el centro del vacío, en la oscuridad abierta, entre las sombras lo negro y yo, vivir libre, apoyada en la tumba y yo perdida en la luz única del hijo. Y sigue él. ¿Qué significa eso de la luz única del hijo? A juzgar por lo que se lee en el diario, yo era la única persona de este mundo que la empujaba a vivir. Se sentía obligada a no matarse, a ayudarme en lo que fuera posible. Más adelante va pasando páginas, desgranando un poco cómo era la literatura que escribía su madre en ese diario, y dice, lo pienso bien y veo que mi madre fue depositando su locura exclusivamente en el diario. Llevaba doble vida, ama de casa ejemplar y al mismo tiempo mujer seriamente perturbada cuando escribía. Si George Bataille decía que él escribía para no volverse loco, de mi madre podría decirse que siendo persona sensata en la vida real, se volvía loca cuando escribía. Y ya al final dice, Cada primer viernes del mes ella imaginaba un suicidio y lo convertía en un poema, como este viernes 11 de octubre de 1953. Sería hoy perfecta la loca carrera hacia la terraza, un terrible salto al vacío, quebrar las maderas de esta casa carbonera de la calle Provenza, el salto al vacío lanzándome desde la sexta planta, como el alma de la casa que tira con indiferencia un balde lleno de agua sucia, sucia. Madres suicidas. El temazo, ¿no? El temazo y una de las bases de la escritura de este libro, creo, o eso intuyo, por su lectura. ¿Qué te interesa de las madres suicidas? Vale. Muchas gracias por los fragmentos. Yo no soy nada Enrique Vilamatiana. O sea, que me encanta que lo hayas traído y lo hayas puesto aquí, porque obviamente sí, dialoga mucho ese texto con lo que es el libro. De hecho, creo que como el principio del libro podría ser como una continuación de eso, ¿no? Y tiene mucho que ver porque las madres que yo he elegido, un poco para introducirlas dentro del libro en modo homenaje, pues esto lo contaremos a lo largo de la conversación, pero esas ancianas que la asesina va matando en el libro, pues están basadas en escritoras que son algunas de mis escritoras favoritas, ¿no? Y estas madres tienen dos cosas en común. Una, que casi todas, un escorpio, ¿qué tendremos la de escorpio, no? Y los segundos, que muchas se quisieron matar, ¿no? Entre ellas Lucía Berlín, que cuando estaba escribiendo Manual para Mujeres de la Limpieza, ese libro se titulaba antes Notas de Suicidio, que es un dato bastante clave. Y Lucía Berlín es uno de los personajes centrales de la novela, hecha de una manera un homenaje, ¿no? No la pongo como tal. Y luego la madre de la asesina, que yo he homenajeado de una manera lejana a Anne Sixten. Entonces Anne Sixten es la gran madre suicida, que también tiene a su amiga Silvia, que es Silvia Plath, otra madre suicida, que son amigas, como lo fueron en la vida real, y en este caso pues lo son amigas en un hospital psiquiátrico. Entonces, madre suicida todas en la novela. La pregunta es por qué. No lo sé. Quizá porque de alguna manera hay una madre suicida dentro de mí, no lo sé. O quizá porque quiero entender de alguna manera por qué aquellas escritoras que fueron mis madres literarias quisieron abandonar este mundo. No lo sé. Es una cuestión que yo también me planteo. Para mí la ficción es ese terreno de juego donde ponemos las cosas para ver cómo funcionan. Entonces pongo quizá un miedo mío primario y lo introduzco ahí e intento explicarlo. No tengo el porqué de estar madres suicidas, pero sé que algo me interesa de todo esto. Hay un momento en el que dices matar y psicoanalizar es un poco lo mismo. Me gusta esa frase. Por suerte dejé a mi psicoanalista hace unos meses. Pero quería preguntarte precisamente por el tema salud mental, por el tema locura. En el fragmento que he leído de Vilamatas aparece, está presente el tema de la madre que se puede permitir ser loca gracias a la escritura. Matar y psicoanalizar es un poco lo mismo, o matarse y psicoanalizarse, si extendemos esa definición. Quería preguntarte por eso. Ya que sabemos o no sabemos el porqué de la obsesión con las madres suicidas, ¿por qué crees que nos atrae tanto la oscuridad de estas autoras? ¿Por qué crees que nos atrae tanto la locura de estas autoras? Y si crees que el hecho de que las veamos como locas suicidas, también tiene ese encanto que ha contribuido a su supervivencia en nuestro canon. Claro, bueno, está el mito que sobrevive cuando una de estas autoras se mató, pues crea un mito de sí misma. Lo crean a partir de la muerte. Matar y psicoanalizarse es un poco lo mismo. Aquí pasa una cosa, que yo creo que nos pasa a todos los escritores cuando escribimos a todas las escritoras, es que lo que decimos en los textos no es lo que pensamos, o igual sí, o igual nos quedamos cortas. Para mí sí es un poco lo mismo, porque en el momento en el que nos psicoanalizamos, estamos poniendo como racionalmente muchísima carga racional a sentimientos que a lo mejor no lo son tanto. ¿Por qué tenemos que pensar de esa manera tan nítida pulsiones que a lo mejor son más distintos básicos? En el momento en que lo estamos psicoanalizando, entendiendo de dónde viene, matamos un poco quizá una manera más salvaje de estar en el mundo y a veces más bonita, o incluso más inocente, más aniñada. Entonces para mí, en todo lo que coja un punto racional de más, puede haber una pequeña muerte de nosotros. Entonces, bueno, no lo sé. También mi asesina es una hater del psicoanálisis, porque por eso es asesina. A lo mejor si le fuera a ver en ese canal, no mataría. Entonces, no sé cuál era la pregunta. Me he ido un poquito. La verdad es que yo tampoco, así que si quieres seguimos. Pero me da la sensación de que ha sido respondida. Y digo que pasemos a lo siguiente, porque estamos hablando de un personaje que es asesina. No sé si quieres resumir muy levemente a la audiencia que no haya leído todavía el libro, o que no sepa exactamente de qué va. ¿Por qué su protagonista es asesina? Un momento. Siento como que te estoy mirando a ti mucho, porque como veníamos de este... Y de repente está aquí la gente. Entonces me voy a poner a miraros más, a conectarme un poquito más con vosotros. Entonces, ¿queréis que os resuma un poquito el libro? Vale, viene bien. Vale, bueno, un momento eterno de identidad. La protagonista es lo que yo llamo la asesina más tierna de la historia. No lo sé. Lo hemos cogido porque igual hay una asesina más tierna que esta y se nos ha escapado. Yo tampoco he visto muchas asesinas tiernas. Y se dedica a matar a ancianas por encargo. Que le van encargando los hijos varones de estas ancianas. Hay una clara interpretativa de por qué estos hijos... No me la pregunte porque está. No, así pregúntamelo. Y mata a ancianas para poder pagar el ingreso psiquiátrico de su madre. Que en este caso es una madre divina y suicida. Todo el rato está intentando abandonar la vida. Y la asesina está todo el rato intentando hacer que permanezca aquí con ella. Yo quería poner a un personaje en el momento en el que está a punto de perder una madre. Pero también necesitaba ese juego entre las dos. Y tal vez puse a esta madre suicida porque si hubiera sido una madre enferma ya había una parte que estaba fuera de su control. Como que el suicidio implica un autocontrol de ti misma. Bueno, a lo mejor estoy diciendo una salvajada, pero sí que es verdad que tú tomas la decisión de matarte. Cuando estás enferma no tienes ningún tipo de decisión sobre tu enfermedad. Entonces yo sí que quería poner a un personaje que dentro de esa poca capacidad de decisión que puede tener a lo mejor una persona con una enfermedad mental sí que la tuviera. Que tuviera esa decisión de quiero estar aquí o quiero dejar el mundo. Y frente a ella otro personaje que enfrentara su deseo de quiero que estés aquí conmigo. Entonces hay como dos choques de deseo. La que quiere dejar el mundo y la que quiere que se quede con ella. A partir de aquí la novela es una locura. Y la de ella, no sé, la gente que la habéis tenido pues ya lo sabéis. Y bueno, pues... Sí, con respecto, ahora que sabemos cuál es el deseo último de cada uno de los dos personajes más importantes del libro, de la asesina y de su madre. Se me ocurría también que normalmente pensamos en... O se tiende a pensar en los suicidas como grandes egoístas. Alguien que es capaz de quitarse la vida dejando a todos esos seres queridos desamparados, ¿no? Y a veces con deudas y a veces en situaciones de precariedad y de tristeza muy evidentes. Pero una de las sensaciones que da leyéndote es que quién es más egoísta, ¿no? El que se quiere ir o la que es capaz de asesinar a otros para que la otra se quede, ¿no? Para que la persona a la que tanto quiere, no lo sé, pero a la que tanto quiere y ama que es su madre, se quede con ella, ¿no? Y es una duda que lo atraviesa todo y que está desde el principio, ¿no? Está latiendo desde la primera página prácticamente hasta la última, ¿no? ¿Quién es más egoísta aquí, no? ¿Tú qué crees? Me encanta esa pregunta porque es una de las cosas que sí que quería trabajar en el texto. La novela empieza con una madre a la que el lector no entra del todo a entender, ¿no? No entiendes por qué esta madre quiere matarse todo el brato incluso te puede empezar a caer mal. Que mucha gente me ha dicho y dice, es que esta madre es una cabrona, no me cae bien. Y por el otro lado está esta asesina que va matando ancianas y que sin embargo te encanta, ¿no? Y te cae súper bien y dices, bueno, pues está... Pero claro, lo que has dicho tú, ¿cuál es la más egoísta de las dos, no? Y esto era un poco lo que quería abrir en la novela también con los personajes de las ancianas, ¿no? ¿Quién es más egoísta? ¿El hijo que quiere matar a sus madres o esa madre que en el pasado solo miró por sí misma, no? Es un poco la pregunta que lanzo en el libro. Yo no tengo ninguna respuesta porque si no, no lo hubiera escrito. Si ya lo supiera, pues no lo hubiera escrito, ¿no? Pero no sé, lo que me ha devuelto el libro es que eran personajes que en principio no estaban conectándose y de repente hay un momento en el que se conectan, ¿no? Y eso es muy bonito. Sí, de hecho, uno de los puntos de conexión también que laten mucho en el libro es también la sexualidad, ¿no? Hay escenas sexuales muy chulas, sobre todo hacia mitad final, ¿no? Sí, claro, claro. Hay como varios relatos sexuales muy... bueno, que os pondréis cachondos leyéndolos. Y entonces, claro, estaba rondando toda esta cosa de la madre anciana, las... De repente, por mucho que se hable de edades, a veces da la sensación también de que se exagera, ¿no? De que en realidad tú te imaginas si son tan viejas como se ponen cuando en realidad a lo mejor no lo parecen tanto. Hay ciertas descripciones físicas que no concuerdan con las descripciones mentales y viceversa. Es decir, hay un mejunje, ¿no?, de edades que te hace dudar de a ti misma como lectora de, ostras, ¿seré yo una de las viejas, no? O soy de las que podrían parecer jóvenes en esta narración, ¿seré yo más hija o más madre, no? Me reconozco más en las hijas o en las madres. Entonces, me parecía todo el rato también el concepto de la MILF y una también, una reivindicación de la sexualidad de las mujeres mayores, ¿no? Que creo que es muy evidente y que consigue excitar bastante, ¿no? Es decir, yo no sé qué edad tiene exactamente alguno de los personajes, ¿no? Pero sé que a lo mejor en otro contexto no me hubiese excitado pensando en un personaje como ese, ¿no? Y quería preguntarte por el reto de la escritura erótica a este respecto. He mencionado antes a Sara y a Julia, ¿no? Yo creo que hay un momento también de escritura sobre reivindicación también del cuerpo mayor sexuado, sexualizado o autosexualizado, que es muy chulo y quería saber cómo lo has afrontado tú a la hora de escribir estas escenas. Es muy guay que hayas visto a Julia porque sí, o sea, Olor a hormiga, que es el libro más maravilloso yo creo de este año. Ella trae también un poco esa sexualidad. La seducción de Sara Torres no la he terminado de leer, entonces no puedo hablar de las escenas eróticas que hace ella con esta diferencia de edad. Es más la tensión que la... Es la tensión, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, pero Julia sí, es brutal. Y claro, yo leí el libro de Julia justo después de acabar el libro porque no quiso leerlo. Antes yo hablaba con Verde y le decía, espero no estar escribiendo el mismo libro. Y lo leí después para no influirme. Y cuando lo leí dije, wow, ¿cómo conectamos de repente? Y también con Sara, que sacó el libro hace nada, hace marzo o algo así, ¿no? Y de repente estamos como muchas chicas hablando de estas, de estas... Pero que de todas formas yo creo... Antes lo hablaba también con Pablo y Oská. Que la cuestión de la diferencia sexual en relaciones homoróticas creo que está bastante en la cultura popular, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a esto. Yo he pensado en los referentes lésbicos que tengo, tampoco hay tantos. Entonces todas tenemos los mismos referentes lésbicos. Entonces tenemos Carol o tenemos Cita de Kate Millett, ¿no? Donde hay unas diferencias de edades muy bestias. También en mi caso, mi pareja tiene 17 años más que yo. Entonces, obviamente, eso se permea aquí, ¿no? Y a la hora de la construcción de estas escenas eróticas fue bastante difícil. A mí me costó mucho, mucho, mucho. Porque, claro, en principio mi erótica no tiene nada que ver con la erótica que yo estoy manejando aquí. Porque aunque tenga mi pareja de 17 años más que yo, no es para nada una anciana, ¿no? Entonces, ¿de qué manera poder erotizar ese cuerpo que yo misma no conocía, no? Y yo, no sé, está preguntando también para Julia un poco. Y dice que la lanzaría el micrófono para que la hablara. Qué difícil, tía, no sé, qué difícil, ¿no? Pero a la vez creo que al final el cuerpo joven, el cuerpo de la vejez es el mismo, ¿no? O sea, el deseo es el mismo. Seguimos siendo personas y seres deseantes con 20 años, con 40, con 50, con 60. Y a mí me interesaba muchísimo, muchísimo, muchísimo reivindicar otro tipo de cuerpos. Primero, cuerpos no normativos. Y segundo, pues cuerpos esos envejecidos también en la cuestión erótica, ¿no? Y en el caso de la novela, además, me interesaba una cosa como un proceso, digamos, como herramienta narrativa. O sea, los capítulos eróticos sirven para que la protagonista se vincule en el pasado de ese otro personaje. Y pensé que cada vez que nos vinculamos con alguien eróticamente lo que estamos haciendo es follar con su pasado, ¿no? O sea, y eso me interesaba muchísimo. Es ahí a donde va, ¿no? Con todas esas escenas. Cuando nos vinculamos, pero no solo cuando follamos con alguien, sino también cuando nos conectamos, cuando besamos a alguien. Estamos besando a todas las personas que vinieron antes que nosotros a besar a ese alguien, ¿no? Y me interesaba muchísimo eso. Porque es ahí donde vemos la herida, vemos el trauma, vemos el psicoanálisis y la muerte, ¿no? Totalmente. Sí. Como digo, muy recomendables estas escenas. Hay un poco de BDSM, de asfixia, está muy bien. De tanque de oxígeno. Hay un poco de tanque de oxígeno, ¿eh? Exactamente, sí. Justo estabas hablando, ¿no? De referentes lésbicos. Ha estado, está aquí en España ahora mismo, no sé si se habrá ido ya, estará en un avión, a lo mejor ahora mismo. Aileen Miles, por ejemplo. Ah, ok. Que además, ella retratada, ¿no? En la serie de Transparent, que ya aparece en la serie y hay un personaje que está basado en ella. ¿Ah, sí? ¿Aparece en la serie? Aparece de extra y hay un personaje, el de la profesora mayor, que está inspirado, creo, intuyo, que está inspirado en ella, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto, que esta diferencia de edad, que sí que puede ser un tabú en la heterosexualidad, ¿no? De repente... Es un tabú, sí. Es una chica con un chico más joven, ¿no? O sea, si es una mujer mayor con un chico más joven, porque para nada me parece un tabú. O sea, yo creo que... ¿no? Claro, mira, por ejemplo, voy a poner, hablando de generaciones, ¿no? Voy a poner como el gran faro, ¿no? De lo que llamaría la generación... La gran autora, la generación millenial, ¿no? Con la que... A la que todas sabemos quién es, ¿no? Que es Sally Rooney. Y precisamente la novela que acaba de aparecer ahora suya, plantea también, ¿no? ¿Cuál es la... O sea, cuál es el trauma que tenemos, ¿no? Cuando es la mujer mayor en la relación y no al revés, ¿no? Y ahí hay como una idea, que yo lo hablaba estos días, ¿no? Con amigas, escritoras, a verquinero, etcétera, ¿no? Que se les hacía inverosímil que una mujer ligeramente mayor que el chico con el que está saliendo pudiera sentir tanta vergüenza, ¿no? De sentir deseo hacia alguien más joven. Y eso es algo que en tu libro no está, ¿no? Esa vergüenza a lo mejor de la simetría, ¿no? Y no sé si tiene que ver también con, como tú has dicho, con que hay tal vez más referentes literarios o incluso estéticos, artísticos al respecto, o si hay algo más, si hay algo, psicoanalizándonos, ¿no? Si hay algo más que nos permite, igual que hablábamos de una cosa transgénero en los géneros de la escritura, esa transedad, si tiene, si se asume con mayor libertad, lejos de eso, ¿no? De la heteronorma, sí. Sí, por supuesto que sí, porque, claro, en las relaciones homoróticas, al final lo que hay es una horizontalidad. Entonces no hay un peligro del patriarcado, ¿no? No hay, si hay una mujer que está deseando un chico joven, no está poniendo en duda, ¿sabes? O sea, una mujer que desea una mujer joven no está poniendo en duda un patriarcado. O sea, bueno, está fuera de la heteronorma, pero no lo pone en duda. Sin embargo, una mujer mayor desea un chico joven, sí está cambiando los roles. Porque se está poniendo, de alguna manera, hay un... En las relaciones con una diferencia de edad, hay un tipo de poder, quieras que no, hay una posición de poder de esa persona mayor con respecto a la persona menor, ¿no? Entonces, en este caso es que te estás poniendo por encima, te estás poniendo tu poder por encima del tío, ¿no? Del macho. Entonces, claro, el patriarcado no se pone en duda. Yo por eso, en relaciones heterosexuales donde el hombre es más mayor que la mujer, no lo veo, no veo esta vergüenza, no veo la prohibición de Lolita. Más allá del sexo y de la excitación al leer, es una novela que veréis causa muchas sensaciones. Siempre, a pesar de la complejidad de los temas, son sensaciones positivas, a mi juicio. A pesar de la complejidad, de la visceralidad, de la crueldad que hay en algunos momentos. Eso es muy chulo también, ¿no? Esa... la ternura que hay y la piedad que hay en el título atraviesan también, ¿no? Todo el texto y se te contagian, ¿no? Como lectora. Y sobre todo esas sensaciones que yo llamo positivas, o irónicamente positivas, tienen que ver también con el humor con el que trabajas, ¿no? Ahí son momentos de humor, además un humor muy memético y muy internetero, a mi juicio, ¿no? Que, por ejemplo, vender una lápida por Wallapop, la parodia que hay a los medios de comunicación virales, la revista Canela en Rama, ¿no? Sí. Que yo, como ex trabajadora de Playground, pues me sentía muy identificada, ¿no? Con esos clickbaits. Hay una crítica de repente a los periodistas que he dicho yo, a lo mejor por eso no me están haciendo entrevistas, ¿no? No, 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 no se ríen, Se ríen, Pablo, que sí que van a hacer los medios de comunicación, vamos. Pero está, es como todas esas, todos esos elementos interneteros, no, 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 y más allá de eso el humor lo impregna todo, ¿no? Hablábamos de matar y psicoanalizar es un poco lo mismo, pero matar y hacer reír puede ser lo mismo ojalá sería muy me encanta no, claro, sería bueno, estaríamos viendo Truca y los partidos de risa es que justo ha habido una declaración esto ha sido muy divertido no es divertido es todo lo contrario es divertido, como decir, es perturbador ha habido una declaración de Roberto Roberto Sancho, el padre de Daniel Sancho que ha dicho que ahora está mucho más cerca la relación con su hijo es mucho más cercana y divertida ahora esto lo dice el padre de un asesino que ha descuartizado a un hombre entonces para este hombre sí que está muy cerca lo de matar y el humor yo creo que esta además es un libro que voy a hacer ya la cuña publicitaria no recomiendo a los asesinos no vaya a ser que lo romanticen y empiezan a matar a gente pensando que está muy bien y encima hagan un show de esto te imaginas ahora de repente asesinos tiernos majísimos divertidísimos pero sí, bueno pues matar matar también lo simbólico ojalá que sí que cuando matemos a alguien porque necesitamos necesitamos esa muerte de alguien sí que sea desde un punto de vista irónico o humorístico ya nos ponemos ahí porque claro lo de matar si no es demasiado categórico y cuando claro una de las cosas que a lo mejor pueden chocar es que en un libro en el que el tema tal vez más evidente más que matar como decía es el de matarse ¿no? y del suicidio ¿cómo casa eso con el humor? ¿cómo casa eso con ¿cuáles han sido tus grandes retos de hacer chistes sobre la muerte en un libro sobre sobre matarse o sobre no querer que un ser querido se mate? claro vale pues aquí hablo yo siempre que cuando en la ficción yo siempre pongo adentro mis miedos ¿no? y una vez puestos los miedos me tengo que enfrentar a ellos la ficción a mí me sirve como para una especie de exorcizar aquello que me duele aquello que me entonces ese miedo a matarse viene también de mí misma pongo aquí dentro esto que también soy yo esto que también yo he deseado como cualquier ser humano en el mundo entiendo para mí no es ningún tipo de tabú esto y lo pongo intento hacer un chiste de esto porque si no sería muy difícil afrontar todo tu día con esto y a mí siempre cuento que claro esta novela yo la escribí en un momento muy difícil de mi vida estaba pues en una crisis muy depresiva tardé dos años en salir del pozo y yo me encontré el humor negro y cuando me encuentro esta herramienta maravillosa que es el humor pues me agarré a ella puse a todos los personajes ahí dentro y yo me agarré también para salvarme o sea que este libro en verdad por un lado me ha matado a mí pero por otro lado me ha salvado de alguna manera en este libro como decíamos hay homenaje a poetas queridas o al menos conocidas por todas sé que te ha tocado de cara a la promoción como escribir y reflexionar quizá de una manera más ensayística aunque ya te he dicho antes que yo dudo que no haya una parte ensayística dentro de tu narrativa una parte se habla ahora de la novela de ideas yo creo que hay ideas muy potentes o preguntas muy potentes dentro de la novela pero sé que te ha tocado reflexionar sobre las mujeres que aparecen homenajeadas en este libro y de hecho también aunque no seas muy vilamatiana una de las cosas que a mí me hacía pensar en lo que a mí me gusta de autores como Enrique Vilamatas es precisamente ese juego metaliterario todo es un gran juego todo es un gran juego en este libro y no sé si te gustaría aunque sé que ya has escrito sobre ello contarnos un poco quiénes son esas protagonistas veladas yo he traído aquí algunas que de hecho quizá estaría bien que leyéramos algún poema de ellas vale pero si quisieras contarnos por qué Diane Di Prima por qué Anne Sexton por qué Silvia Plath y por qué otro etcétera por qué están ahí y qué es lo que y qué es lo que te apetecía reivindicar o incluso perdonar de algunas de ellas vale cuando empiezo a escribir este libro es que lo he estado pensando últimamente justo antes de escribir este libro yo terminé un máster en estudios literarios donde estaba estudiando la figura de Katy Acker que no sé si la conocéis o alguna habéis sabido hablar de ella Katy Acker era la reina apropiacionista por excelencia y entonces estuve haciendo un ensayo bueno no sé un trabajo fin de máster investigando un poco todos estos mecanismos de apropiación que tenía que eran apropiaciones culturales ella en sus libros de repente dialoga con Jean Genet y entonces Jean Genet es un personaje y también es algún presidente de Estados Unidos Carter Don Quijote aparecen un montón de personajes entonces cuando empiezo de este libro la duda era ¿hago una novela o hago una tesis doctoral? ¿vale? entonces yo creo que cogí todas estas herramientas apropiacionistas de Acker y de alguna manera estaban operando también en mi cabeza primero sin saberlo y luego ya con conciencia el día en el que decido que estas ancianas puedan ser un homenaje a las escritoras que amo empieza como esa herencia de Katy Acker en mi a operar ¿no? y entonces las fui cogiendo un poco por inercia algunas tenían mucho sentido Ansexto y Silvia Blatt se conocieron eran amigas sabemos todas que iban a tomarse martinis al Hotel Rich y hablaban de sus muertes entonces yo quería ponerlas un poco en ese hospital psiquiátrico y hacer que también hablaran entre ellas y fueran amigas y Dayan Di Prima partí de ella porque estaba leyendo en ese momento en el momento en el que yo empiezo a escribir la novela e inventar esta primera anciana a la que la asesinaba a matar estaba leyendo Memorias Navigli entonces bueno pues la estaba leyendo y de repente dije yo pero que vida tan guay ha tenido esta mujer ojalá mi anciana tuviera esta vida y entonces la puse ahí en el centro y a partir de Dayan Di Prima ya el resto que son Patricia Heismith y Lucía Berlín las puse porque aparte de ser una de mis escritoras favoritas también eran mujeres que me habían conflicteado y aquí va la pregunta de por qué has decidido matar a estas mujeres todas las escritoras que yo elijo en la novela para ponerlas menos Dayan Di Prima que vino de otro lado ya digo venía como homenaje porque en ese momento la lectora Irene estaba leyendo esto todas las escritoras que yo elijo eran escritoras que me habían conflictado de alguna manera sus vidas con respecto a lo mejor a mi mirada del mundo habían sido pues eso malas madres o habían sido en el caso de Anne Sexton una abusadora sexual de su hija en el caso de Lucía Berlín pues tuvo muchísimos problemas con sus hijos también yo me quedé con un conflicto muy grande que tenían ellos que no voy a desvelar porque si no os hago un spoiler gigante de la novela y me interesaba mucho girar alrededor de todas estas claves de son mujeres que yo hubiera querido matar simbólicamente con mucha ternura y también desde la reivindicación de alguien que diga oye estas madres no lo hicieron tan bien estas mujeres bueno fueron escritoras geniales pero en su biografía hay algo que también me interpela a mí como 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 persona y quiero decir algo con esto si justo bueno lo sé que lo tienes más que controlado el libro de la hija de Anne Sexton es una maravilla ese respecto buscándome a Sexton para quien lo quiera apuntar en la bona creo que está o que aquí será fácil de conseguir y esto es una pregunta ya como muy muy grande pero pero o sea tú las has podido matar en la ficción es decir a todas esas autoras conflictivas las has podido matar en la ficción es decir tú ya te has tomado la justicia poética poética ah bueno esto es otra claro lo he hecho porque no existe justicia poética del mundo el karma no existe y como no existe pues yo me tengo que tomar esa justicia poética pero claro qué hacemos en general como lectoras cuando descubrimos todas las infamias que han cometido nuestras autoras favoritas y también qué hacemos cuando además somos conscientes de que al escritor macho se lo hemos perdonado todo y más entonces esa pregunta que creo que plantea tu libro es muy importante y quería quizá ampliarla a temas bueno antes te he dicho que para mí tu libro es muy yanqui tiene una pulsión muy de narrativa norteamericana estadounidense mejor dicho o sí norteamericana del siglo XX creo que hay una que has empollado mucho a muchas autoras a muchas cuentistas también yo veía también un poco de Joey Williams y yéndonos un poco más al norte veía también un poco de sobre todo por la ternura de Alice Munro entonces quería preguntarte porque yo tengo amigas o Paulina Flores otras escritoras que escriben cuento y que y que para ellas ha sido muy chocante todo lo que ha pasado con 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 esta cuestión quería preguntarte cuál es tu postura al respecto que que te ha removido el caso de Alice Munro al respecto y si crees que que si el libro todavía lo estuvieras escribiendo habría una Alice entre tus entre tus viejitas a punto de ser asesinadas por supuesto la siguiente a la que yo querría matar es a Alice Munro lo digo ya sí mira a mí como a Alice Munro me pasaron dos cosas cuando me enteré de de que había permitido los abusos sexuales a su hija de nueve años por parte de su de su pareja que era el padrastro de la hija enseguida me cabré me cabré muchísimo y fue como muy fácil dejar de leerla y me planteé qué fácil ha sido dejar de leer Alice Munro ¿por qué? y entonces también llevo a la cuestión de porque no era para mí el mito que sí fueron otras o sea me costaría muchísimo más dejar de leer a Anne Sexton que de hecho ella fue la abusadora sexual de su hija o sea estamos diciendo que yo por ejemplo puedo decir bueno dejo de leerte Alice Munro que no has tomado carta en este asunto pero ni siquiera has sido tú la que has abusado a tu hija y sin embargo estoy perdonando a Anne Sexton la estoy leyendo y entonces claro para mí aquí se plantea como un dilema gigante ¿por qué a Alice Munro no la perdono? pero sin embargo a Anne Sexton sí o bueno a Lucia Berlin y más escritoras bestias entonces por un lado está esa idea del mito para mí es muy importante las escritoras que han generado un mito bestial y los escritores también ¿no? o sea qué difícil dejar de leer a Foster Wallace claro que sí pero el tío era un cabronazo entonces pero sin embargo qué fácil dejar de leer a Neruda ¿sabes lo que te digo? porque no es tan un buen mito entonces hay escritoras y hay escritoras que nos cuesta muchísimo porque nos gusta mucho el mito que hemos creado de ellos y hay otros que nos van un poco más igual este señor o nuestra señora ¿no? y claro por un lado me planteo eso y luego por otro lado que es la idea a la que me di cuenta es que muchas de estas escritoras estaban paradas por los hijos los hijos o las hijas que fueron víctimas de esa maternidad irresponsable o de esa madre abusadora tal han hecho un ejercicio de perdón buscando Mercy Street o los hijos de Lucía Berlín recopilando toda su obra poniéndola en el centro creando un prólogo precioso para ella diciéndole bendita seas Lucía Berlín te amo después de todo lo que fue esta madre es como no te voy a perdonar yo si te han perdonado a tus hijos un poco esa sensación entonces la hija de Alice Moon no tal vez no la ha perdonado no sé si la perdonará nunca y sobre todo eso que no tiene el mito tan grande y eso que a mí me encanta Alice Moon me encantan sus cuentos pero tiene que ver con la figura mitológica que hemos generado si es curioso como nos enamoramos de los mitos y cuanto peor cuanto peor mejor para todo esto parece bueno en fin no me voy a meter en ese jardín pero si que cuanto peores eran esas esas personas parece que más más mitos se genera alrededor de ellas y más complicado luego también es pero yo creo que también son personas que nos ponen un espejo enfrente y nos hacen plantearnos qué haríamos si seríamos tan a mí también me hace preguntar me perdonaría yo algo así querría que me perdonaran algo así y de repente te ponen un espejo en el que ves todo lo malo de ti y todo lo que otros pueden ver malo de ti y se convierte muy potente es y si yo fuera la hija de estas personas me gustaría que todo el mundo estuviera leyéndolas y mitificándolas de una manera que no fueron o sea es que eso me parece muy complicado también pienso mucho en esas hijas en esos hijos y hay una parte de mí que se pone del lado de ellos total porque pienso en qué injusto bueno no hay justicia poética pero qué injusto que encima habiendo sido una maltratadora todo el mundo la reconozca como un ser mitológico y se quede ya aquí en el mundo como un ser mitológico si hablando de mitos si os parece porque llevamos ya un buen rato si queréis ir pensando preguntas a mí me gustaría leer un poema de Anne Sexton sobre esto que estamos hablando precisamente que es el de la muerte de Silvia que de hecho veréis resonancias una de las cosas también muy chulas del libro que yo os animo a hacer y si no queréis molestar con mensajes a la autora podéis mandármelo a mí si lo lográis y luego yo ya lo hago de filtro para 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 compararlo con ella pero uno de los juegos bonitos de este libro es ir pillando los homenajes quien tenga oído poético de repente encontrará el ex es junio de que cada primer día de junio tal twitter se llena de ese poema de Anne Sexton todavía estoy todavía estoy cansada no estoy cansada de vivir es junio y lo tengo por aquí es junio estoy cansada de ser valiente estoy cansada de ser valiente estoy cansada de ser valiente pues en la página ya os adelanto esto está en la página 127 ese homenaje pero si eso si tenéis un poco de oído y sois fanáticos de estos mitos complejos de los que estamos hablando es muy agradable ir paseando por el libro y de repente pillar esas voces y ver como las ha como las ha captado y como las ha asumido yo creo que un reto para un club de lectura futuro sería eso pedir a la gente que adivina dónde está aquí Lucía Berlín o adivina dónde está aquí Anne Sexton eso es muy chulo de hecho antes de leer este poema de Anne Sexton sé que ya hemos hablado de ello pero ¿crees que en algún momento te pasará? que no tendrás ni puta idea de si lo que has escrito si lo que está ahí en el texto es tuyo o es de otra persona? sí me encantaría que me pasara sé que en un momento futuro me pasará y diré me encanta esto que bien lo escribí es de Lucía Berlín entonces sé que me va a pasar oh qué maravilla de Anne Sexton que cogí sí, sí, sí me encantaría que me pasara pues mira mientras vais pensando vosotros vuestras preguntas que espero que tengáis muchas os leo este poemita que pausa publicitaria también es de Penguin Random House está en poesía portátil estamos corporativas y su poesía completa la tenemos también en Lumen así que fantástico como es un poco largo voy a leer simplemente el final porque creo que es un poema que más o menos intuyo que por las caras que conozco de aquí todas también de aquí conoceréis vale y yo yo también y ahora Silvia tú de nuevo de nuevo con la muerte esa vuelta a casa con nuestro chico y yo digo solamente con mis brazos extendidos hacia ese lugar de piedra que es tu muerte sino una vieja pertenencia un lunar caído de uno de tus poemas oh amiga como la luna es mala el rey se fue y la reina no sabe qué hacer la sidua del bar debe cantar oh madre pequeña tú también oh alegre duquesa oh cosa rubia hay madres pequeñas y cosas rubias en este libro es más que más que evidente y y no sé si quieres decir algo de este poema o si no pasamos el testigo a quienes nos escuchan mira ha pasado el espíritu ha pasado el espíritu oye pues sí no es la hija de Silvia la que ha escrito hace poquito un libro de un pájaro bueno de hecho cuando estabas hablando de los hijos un gran ejemplo es Frida Frida Hux claro que ha estado además recientemente en el ambiente creo que sí y ella por ejemplo en las entrevistas dice eso que estás al coño perdón de que le pregunten por sus padres de que para ella eso ya pasó y que para ella casi son tan mitos como para nosotros no ha pasado tanto tiempo bueno ella tampoco conoce a su madre exacto que se han convertido en un mito tan lejano como lo puede ser para cualquiera de nosotros y que dejemos de preguntar a Frida por este tema aparece ahí hay un cameo de Frida y del otro hijo pobrecillo que se mató era biólogo marino y se mató como la madre que no lo único que iba a decir es que bueno en todo este juego un poco entre el apropiacionismo el plagio literario que no es ni apropiacionismo ni plagio en realidad es homenaje está un poco esa idea de Bartes de la muerte del autor en el sentido de que cada vez que escribimos el autor muere y queda al final una continua cita de muchos otros textos y muchas otras cosas que vinieron antes que nosotras entonces yo lo quería llevar hasta el límite eso y sobre todo explicarlo bueno esto lo hacemos todo el mundo y lo hacemos todos pero yo un poco enseñar el truco de magia estas son mis citas estas son esto entonces Dios mio nos está echando la urraca por aquí bueno vale pues era un poco esto y esta idea que me encanta a mi de claro es que el autor debería desaparecer la autora también cuando escribimos y dar paso a los lectores entonces ahora lectores espectadoras que habéis estado aquí es que ha sido muy raro porque claro veníamos de una cosa tan íntima tú y yo que de repente ha sido como exponernos yo no mantengo de liarnos o sea repito el chiste cuatro veces yo pero no voy a dejarlo entonces ahora abrimos turno de preguntas que yo normalmente no me gusta nada hacer esto lo de las preguntas pero aquí sí vamos a hacerlo porque estáis aquí muy bonicos todos así que nada preguntas preguntas de algo que queréis hablar del libro algo más intimidades que no sean sexuales bueno si no queréis preguntar algo y quiere pero bueno lo que queráis o no veo ahí un montón de caritas bonitas que han estado acompañándome en este proceso y que también quiero dar las gracias bueno voy a dar las gracias rápido y os doy las gracias después de las preguntas bueno preguntas primero yo creo mucho interés si es que estás como con el dedo que sí que no no, no, no me estoy tomando en mi sala Julia que no es preguntar algo te lo pregunto yo a ti Dani es que me de un chico que aparece sí, sí es como la única parte en la que como que siento que me falta más de este personaje y por qué aparece y por qué aparece para mostrar cierta vulnerabilidad por parte de la protagonista y por que un chico tan pequeño por como no sé preguntas preguntas ¿no? vale me está preguntando por un personaje que es un niño pequeño del que la asesina se hace amiga en un autobús además está con su madre que la madre es psicóloga yo creo que la novela tiene un juego psicológico interesante porque al final lo que sí que me ha dado cuenta con el tiempo es que es una novela de duelos y entonces este niño era muy importante para mí porque la protagonista tenía que tener amigos entonces tiene un amigo que es el chico que está en la tienda de alimentación y le da de comer es un chico muy tierno y necesitaba amigos tiernos como había enfrentado mucho a esos hijos varones y había hecho como un poco el prototipo del hombre que no quiere cuidar a sus madres y que venga mata a esta madre necesitaba otro tipo de construcción donde la masculinidad todavía no se hubiera producido entonces me parecía que el niño era como ese ser inocente todavía fuera del patriarcado que podía ser un poco amiga de esta asesina y en cuanto empieza así ¿no? de una manera más inocente y cuando empiezo a hablar con él lo que me doy cuenta es que tengo un hallazgo porque de repente un adulto hablando con un niño de temas como son la muerte porque ya veréis porque eso habla con el niño de lápidas y el niño le va diciendo pues qué tipo de lápida mejor para su madre ¿no? me pareció como que era tan interesante tan divertido ¿no? este niño puesto ahí tan fuera de tono que lo lo quise conservar y no va más allá de que sea una mirada inocente sobre las cosas ¿no? y también quería poner esa mirada inocente sobre la muerte ¿qué hacemos cuando un niño mira la muerte? porque es muy bonita la mirada de los niños con la muerte no la juzgan ¿no? o sea como que la asumen de otra forma y bueno está basado este niño como no tenía que tener en mi sobrino de tres años entonces le cogí a él como todavía no hay escritores que yo sepa de tres años o siete años ¿no? está Rainbow de dieciséis pero he dicho bueno esto no sé si se te quedó algo más del niño o sea que es muy vulnerable sí y donde el asesino además entraba en un momento muy vulnerable ¿no? de repente con este niño es un juego de niños que guay bueno ¿alguien más? ¿alguna pregunta? sí bueno quería saber si esto de digamos literalizar la vida porque siempre se ha visto de las escritoras y los escritores digamos se les ha juzgado desde su arte y ya después pues nos hemos enterado y se hace un mito me ha encantado esa frase que has dicho de bueno Neruda y Foster Wallace que difícil es claro por qué se cuenta la imbécil que fue con Mariquet y bueno en fin y pues a lo que me refería era si puede de algún modo deliberado en algún momento cuando tú estructuraste tu novela ¿sabes? como de pensar bueno puede ser un buen juego meter a estos personajes sobre todo en la cuestión de que sean malas padres o consideradas malas madres porque en realidad como bien han dicho ustedes antes de malos padres ha habido bueno el mismísimo Pablo Neruda claro claro que fue terribleísimo y no por eso le dejaron bueno y hasta la fecha ¿no? como diría Luna que esté con canas y como y tal lo estaría defendiendo entonces si había sido eso que me parece algo interesante en la novela si había sido deliberado o te lo encontraste en algún momento en el proceso de escritura o sea si ya estaba escribiendo la novela y dijiste ah mira podría ser una buena idea y por último si hay algún otro referente si sabes de algún otro escritor o escritora que haya hecho eso de o sea lo que has hecho tú como de literalizar o sea hacer homenajes pero verlos como personajes claro claro sí bueno muchas gracias por la pregunta claro la primera que me viene muy salvajemente es Katy Acker que es a la que pero y luego claro a partir de Katy Acker viene por ejemplo Olivia Lange en crudo la convierte Katy Acker en un personaje hace poquito Catherine Lace y acaba de sacar biografía de X y ahí hay un montón de homenajes a artistas y también a Katy Acker Amelino Tom lo hace muchísimo muchísima gente muchísimos escritores es que ahora no sé pero se me ocurren muchísimas referencias con respecto a esto en mi caso es que creo que he ido muy al fondo sobre todo con el personaje de Lucía Berlín o sea he entrado mucho en ella he entrado mucho en su biografía hasta el punto que he tenido miedo aquí hemos tenido miedo editorialmente he cambiado bueno en principio estaba escribiendo con los nombres de los hijos y eran cuatro hijos que dejamos en tres modifiqué un poquito esos nombres porque claro había cogido muchísima biografía de ella y como Lucía Berlín hace una autoficción de su propia vida al final escribe de su propia vida pues yo tenía mucho miedo de que estuviera ahí en el límite de qué puedes coger y qué no para mí es un ensayo en el sentido de estoy ensayando a ver si se puede hacer esto ya a ver hasta dónde llegamos igual llegamos a los tribunales ya veremos espero que no vi una foto de un hijo de Lucía Berlín y dije espero no llegar a él serás un mito entonces seré un mito y llegas a los tribunales tengo que decir que Kathy Acker que la amo ella sí llegó a los tribunales y tuvo que explicar exactamente qué es lo que cogía y qué no cogía pero bueno en su caso su escritura era mucho más híbrida hacía como lo que William Barrock se llamó los cut-ups entonces cortaba trozos de textos y los iba como solapando al final hacía un collage de otros de otras escrituras que vinieron antes yo no llegaba a ese punto pero sí que es verdad que me he metido mucho en la biografía y con todo esto iba al principio de tu pregunta que como me has preguntado varias cositas me estaba diciendo que si era consciente de que habían sido malas madres sí yo cuando cojo a Lucía Berlín yo la cojo y hice una investigación de este personaje alucinante no solo obviamente todos sus cuentos su novela pero me puse a investigar entrevistas lo que habían dicho sus hijos de ella entonces todo el mundo la adoraba eso es un mito porque los hijos la quieren muchísimo pero a la vez hablaban de este conflicto mi madre no es una buena madre mi madre nos tenían que haber llevado los servicios sociales y yo decía wow hijos que digan esto de una madre a la que aman pero a la vez estaban diciendo tenían que haber venido por nosotros a los servicios sociales yo quiero escribir sobre un personaje así y entonces lo genial que me parece que fue una cosa genial que me pasó escribiendo la novela y que hay un punto que esto no me acuerdo quién lo decía que decía si hay sorpresa en el escritor hay sorpresa en el lector y si hay lágrimas en el escritor hay lágrimas en el lector es que yo tuve una sorpresa cuando estoy escribiendo este libro me estoy inventando un poco el conflicto de este personaje que es Lucía con los hijos con respecto al alcoholismo y tal y de repente apareció el libro Una nueva vida de Lucía Berlín donde el hijo Jeff Berlín cuenta el conflicto central que yo cojo para la novela estaba a nada a un cinco meses de acabar la novela y de repente me encuentro la pieza central del puzzle y es decir que sí que había un conflicto con ella que era muy fuerte era muy potente y del que yo podía escribir aquí entonces bueno cogí eso lo cogí lo robé un poquillo y lo puse ahí pero obviamente estaban todas estas madres que fueron de alguna manera un poco bueno que perdieron la figura de la maternidad como la tenemos entendida ojo que a lo mejor también es una crítica porque entendemos que la madre tiene que ser la cuidadora porque entendemos que la madre tiene que ser esto igual está bien que haya una madre egoísta igual está bien que haya una madre cruel también ¿por qué no? o sea no lo sé entonces bueno todas esas preguntas las pongo aquí y la verdad es que no contesto a ninguna yo creo no sé igual sí yo creo que sí bueno ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno pues nada ya está bueno pues muchísimas gracias no sé sí no no voy a darnos agradecimientos porque ha venido aquí un montón de gentita muy bonita Eva Sanauja que es que nos hemos desvirtualizado hoy es la creadora del marketing del libro y me contaron que estuvo envolviendo paquetes de galletas con la CAO para mandarlo a las librerías y nada que me encanta hemos sido un equipo a Lucía Puebla por favor se dan muy poco las gracias a las correctoras que están a tu lado y en el último momento de este libro fuimos al límite la verdad que no llegamos que no llegamos y estuvo corrigiendo prácticamente yo escribía y ella corregía o sea fue una cosa maravillosa y creamos ahí como yo creo que nos nos volvimos un todo a Pablo Biosca que es el chico de comunicación más genial que existe y bueno a todo el equipo de Penguin y de Reservoir incluso a la gentita que no está aquí y por supuesto a mi editora Berta Valles que me dio la mano y me acompañó a este final a Jauma Bonfil y a María Faste que son los padres maravillosos de este libro y bueno que verdad es que yo siempre lo digo es mi segundo corazón así que ahí está mi segundo corazón que sin ella no sabría escribir ahora mismo y a mis padres que han venido de Madrid de sorpresa o sea yo me los he encontrado aquí de repente entro por aquí y estaban aquí así que bueno que muchas gracias y gracias a ti Luna por esta conversación increíble yo llevo siguiendo a Luna desde se lo contaba antes desde el blog aquel de los libros de Luna y para mi ha sido una pasada conocerte estar aquí que hayas leído el libro cuando yo te leía a ti con 15 años ha sido un referente todas estas poetas que están en el libro las descubrí gracias a ti o sea Sixto Silvia Plath Diane de Prima y estos personajes existen porque tú exististe y lo contaste en un blog y yo desde el otro lado lo estaba leyendo así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por venir y aplausos Claro, es como cuando termines con los firmas COVID, te voy a comer.